No quiero agua a los tobillos, ni tampoco a la rodilla, ni tampoco a los hombros, no quiero nadar. No quiero agua a los tobillos, ni tampoco a la rodilla, ni tampoco a los hombros, no quiero nadar. No quiero nadar en el río de Dios, no quiero nadar. No quiero nadar en el río de Dios, no quiero nadar. No quiero nadar en el río de Dios, no quiero nadar. No quiero nadar en el río de Dios, no quiero nadar. No quiero agua a los tobillos, ni tampoco a la rodilla, ni tampoco a los hombros, no quiero nadar. No quiero nadar en el río de Dios, no quiero nadar. No quiero nadar en el río de Dios, no quiero nadar. No quiero nadar en el río de Dios, no quiero nadar. No quiero nadar. No quiero nadar.